¿Por qué no te presentas ya? Porque es que cumplimos, cumplimos con el compromiso contigo. Gracias. Gracias. Gracias por darme la confianza y designarme como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, un nombramiento que recibo con mucho orgullo y con reiterarle mi compromiso para desde el CONAPRED trabajar por prevenir la discriminación. Todas estas causales que han sido muy constantes, el erradicar el discurso de odio, el racismo que va dirigido hacia los grupos históricamente discriminados. Entonces, señor presidente, pues agradecerle por esa designación y tenga la certeza que desde ahí estaré trabajando para lograr una sociedad igualitaria. Gracias.